honguito guá sale de santiago matías y se va con el príncipe cari dios mire que es todo este muchacho bueno vamos a leer de aquí jorge lo que ha pasado en el fin de semana verdad esta novela protagonizada por honguito guá que dio un giro radical tras revelarse que el primero firmó con el king con el príncipe cari y rompió el contrato que había firmado anteriormente con santiago matías ahí vemos uno de los posts de santiago matías pues ya reaccionando a lo que ocurrió el sábado me parece entonces ayer domingo alofo que reveló que honguito guá no puede firmar ningún contrato y que todos los que han firmado están nulos debido a que tiene un contrato con su representante legal y pidió perdón a osuna porque a su juicio pues le ha quedado mal o sea honguito le quedó mal y santiago matías pues tuvo o tiene que disculparse con osuna ya que bueno ustedes saben que la canción diablona que sonó fuertemente durante la pasada semana y que tantos una como honguito habían firmado filmado un vídeo musical pues fue inmediatamente retirado de todos los medios de comunicación y de todas las redes sociales y plataformas digitales vamos a ver ahí lo que dijo santiago matías en el live ayer a las 12 del mediodía ok entonces vamos a ver si nos ponen ahí la foto del abogado que en el aire santiago matías ayer pues en la imagen número 8 ahí está andrés toribio es el abogado que representa los intereses de honguito en cualquier situación de música verdad cualquier situación legal según santiago matías ayer con quien él habló y dijo todo lo concerniente sobre el contrato que había firmado honguito con el príncipe cariño eso es lo que ha pasado después ya hasta esta hora y vemos el sábado eso fue la imagen con entre príncipe cariño honguito en mi encuentro y ya después ha pasado en el todo o sea un live entre santiago matías y cariño llamadas filtradas entre los dos y etcétera una novela que parece que no va a parar porque ahora además de la novela musical ahora viene la novela legal por quien de los dos es que tiene el control sobre honguito y que el abogado de honguito a través de un comunicado en la página oficial de honguito desmiente todo eso si no pueden acercar hace 26 minutos subieron a este comunicado donde que va aquí dale su dale su 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 y señores vean ahí está el abogado de mintiendo en un comunicado diciendo que todo es falso que la cuenta de karim tiene también es falsa y todo ese tipo de cosas o sea que todo todo esto es una ha sido una novela el instagram de honguito ya está habilitado todo el tema y todo en la plataforma digital esa eso fue por ayer nada más tú me entiendes entonces a quien le creemos a quien le creemos entonces karim y santiago matías matándose matándose en las redes sociales discutiendo y ese tipo de cosas y ahí es que ya yo veo familia y agregarle a eso que hay una entrevista de honguito en lo único el porán donde luis me donde él explica y dice que él recibió 100 mil pesos de príncipe karim pero para subir cinco posts en sus redes sociales o sea por cinco anuncios del príncipe karim él iba a subir iba a cobrar 100 mil pesos que de ahí adelante dijeran que eso tenía que ver con la música porque de dónde le cabe a nadie que si santiago matías lleva dos millones de dólares supuesto gastado o invertido en honguito como 100 mil pesos de príncipe karim lo van a tumbar explíqueme si sea la novela fue más redactada mal contado y el guión está muy mal hecho que no entendemos que estamos perdidos no sabemos lo que está pasando ya dicen una cosa y otra entonces a quién le creemos ayer estaba todo desinstalado el internet y ya hoy amaneció el internet hoy amaneció santiago subiendo post del tema y entonces diría que tú no le iba a votar por eso que yo no me llevo solamente por día de ayer este meneo y ya hoy sale todo como que nada es nada a brulín con ese hecho fans han sido mayor es un grito no tiene familia la familia de un grito también si no tiene familia un grito un tutor o alguien que el oriente sea mucho como padre y la un comadre no no tiene un tío algo ese muchacho se crió realengo un tío hongo porque le están dando una oportunidad le dieron una oportunidad aquí nadie es culpable de nadie que fulano esto no es el culpable es claro no es que roche culpable no es que fulano es culpable a él se le dio una oportunidad en cuanto a música se refiere no importa que santiago matías quiera usarlo como él le va a pagar su dinero y le está dando un paso adelantado que él no él no pensaba darlo nunca grabar con osuna con eso llega ganancia para él entiende entonces están se están desfocando una empresa de santiago matías la madura que tiene el país el más influente lamentablemente hay que dársela eso es correcto entiende entonces muchachos no tiene cabeza verdad eso sí fue verdad porque cuando viene a ver son montados por el mismo santiago porque y con que si tiene el sonido en la mano tú sabes pero tú sabes para todo lo que lo tiene de honguito se habló aquí una semana hasta puchilora habló de honguito lo tiene que tú quieres más en puerto rico se habló de honguito cuando en el país pero ni un guito todo el mundo separando fechas fiestas por pipa con tres canciones y de que que cogió a los 100 mil pesos va a comprar y yo que ni un regalo no buenas saludos gracias gracias hermano escuchamos la peladita mamá muchas gracias no se escucha bien tienen que hallar los muchachos está activo que se escuche bien que la gente quiere expresarse en el programa yo son 97 25 05 05 usted interactúa cualquiera de los temas con nosotros también después puede ver esos comentarios que suben en teleno el condeo en instagram teleno el condeo también para que usted y las redes de los muchachos también pueden seguirlo para que usted vea todos los concendientes que pasen este pedacito aquí pues bien ese muchacho no veo ya santiago si le va la oportunidad que se la de ese muchacho no se puede solos ni una oficina no se atreve a hacer cualquier cosa tiene el mismo caso la perversa no hay quien lo maneje quien lo oriente entiende no 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 que no hay que ya no se dejan no se le dice una cosa por aquí le sale por aquí yo estaba viendo lo de santiago matiel dice que iba a firmar el contrato sin leerlo ya no sabe te vamos a matar si tú no cumple no sabes si va de este modo pica y le iba a firmar así si sabe que los contratos en el mundo urbano esto yo tengo un poquito aquí de conocimiento los contratos en el mundo urbano cuando tú firmas con por ejemplo con a los juegos que verdad con una casa vamos a decir una casa de izquierda verdad ya todo lo que es la exclusividad de tú de ti como artista ya esa empresa que lo tiene o sea honguito ya a los foques tenía la exclusividad de un hito para todo lo que sea publicidad la música todo eso entonces si me dice jorge que bueno que él firmó con karim por 100 mil pesos por unos posts bueno pero eso como lo dijo santiago matías tenía que hablarlo con él para ver si es un lado con el contrato que tenía haría un ridículo son muchachos son muchachos más de la vida entera mantenido como y santiago un muchacho mantenido que lo que le han dado un hombre que ese tibre lo que le gusta es joder en las redes hoy estaba le habló con guita en la tarde ya en la noche de que tenía un featuring con el de rápido y furioso con 20 20 muchachos que le dice le hice a los foques no con youtube vive y con marco ya son también verdad un loco mira la importe un tigre que nos haya llegado cualquier cosa que barricas regaló carlos y que siempre todos los años viene con viene con una cosa de que viene algo que nunca llega oye karim usted lo que para alucinando váyase de ahí a venderle sueño a otra gente señores vamos a dar una pausa y retornamos con más informaciones y